Cancún, Calakmul y Palenque son tres de los principales puntos del recorrido que realizará el tren peninsular en Quintana Roo, para el cual la inversión contemplada es de 100 mil millones de pesos, dijo José Luis Pech Vargas, virtual senador electo por Quintana Roo, quien señaló que se trata de un proyecto a seis años y que iniciará en 2019. El objetivo es llevar el turismo del norte hacia el sur y sobre todo desarrollar el turismo cultural de zonas arqueológicas de Quintana Roo, Campeche y Chiapas, y que el turismo de mundo maya capture la belleza de Tulum, Bacalar, Echcabal, Echpuchil, Calakmul, Becán y Palenque, para llevar el crecimiento al sur de la península. El proyecto ya se entregó y el encargado será Rogelio Ramírez de la O, quien aparentemente estará en Fonatur. Se harán unos ajustes en el recorrido de la línea y definirán tres paradas. Dos podrían ser Playa del Carmen y Puerto Morelos. La tercera, tal vez Tulum, en la ruta Cancún-Tulum. La propuesta de la línea es Cancún-Tulum, Carrillo, Puerto Bacalar, Calakmul, Palenque, con una parte aérea en la fase central entre Cancún y Tulum, para luego llevarlo paralelo a la carretera.